Entonces, para esto ya algunos directores ya tienen conocimiento de qué es el Censo Educativo. Es una actividad estadística que nos permite conocer las características del servicio educativo, así como proporcionar una información oportuna y confiable de la situación de los alumnos, docentes, recursos e infraestructura al inicio del año escolar y resultados de ejercicio educativo al finalizar el año escolar. Para esto, seguidamente, vamos a pasar. Para esto son varios pasos, ¿no? Tenemos seis pasos. Pasos para cumplir con el Censo Educativo, estadística, online. Empezamos, ingresamos a su tablero del código de control con su código modular y clave all. También, en segunda parte, descargarán el formato electrónico en Excel, que ya ustedes ya tienen conocimiento. Y, por tercero, completarán todos los datos en matrícula, secciones, docentes y recursos educativos. Cuatro, validar el formato en Excel y corregir los datos si existen inconsistencias. En esa parte también tenemos nosotros los especialistas para darle el soporte técnico si alguna inconsistencia hubiera en el transcurso del formato electrónico. Cinco, remita los datos haciendo clic en el botón Enviar del formato Excel, ¿no? Ahí hay una parte donde vamos a indicarles, donde dice Enviar. Y, por último, el tren de subterráneo de control revise e imprima la constancia de envío y esa constancia de envío ténganlo como archivo en su centro educativo. Seguidamente, acá les vamos a mostrar, por el momento están activas las cédulas de envolvador. Solo nos permite imprimir, ¿no? O sea, también lo pueden trabajar, como lo voy a trabajar en PDF, también hay pequeños programas, editores de PDF que ustedes pueden modificar o pueden trabajar también en ese sistema del PDF, antes no permitía, ahora sí, ¿no? Entonces, acá en la parte donde les estaba indicando la cédula de envolvador, hace clic ahí y ahí les va a aparecer en la parte derecha de una columna, en la parte derecha de la columna, en los PDFs que ustedes, según el nivel que les corresponde, en este caso, Educación Inicial Escolarizado, Educación Inicial No Escolarizado. En este caso, a ustedes les tocaría lo que es Educación Primaria, ¿no? En el formato 3AP, ese es para el nivel primario. Fichas y cédulas, ahí lo tienen acá, por ejemplo, el 1A, Educación Inicial Escolarizado, 2A, que es Educación Inicial No Escolarizado, y 3AP, que sería Educación Primaria, ¿no? Entonces, las fichas de las cédulas están exclusivamente para cada nivel. También, el acceso, como hace un momento mencionaba, ustedes pueden ingresar tranquilamente el acceso a directores. Muchos ingresaban a Ascenso Escolar, por favor, no, acá hay una parte del nuevo café, no le ingresen, ¿no? Ahí dice Acceso a Directores, por ahí esa parte se ingresa a Acceso a Directores. Una vez que hagan clic, les va a salir la pantalla, una pantallita, ¿no? Acá en la parte derecha, que se están visualizando, donde ustedes van a colocar el código de la institución educativa y la clave EOL, que son de 5 letras mayúsculas. Eso también, si algunos no lo tienen, nos llaman o simplemente nos escriben o se aproximan a la medida estadística, que estamos dos personas para darles la atención y las clave EOL, si alguno de ustedes lo requiera. También tenemos acá el INSS en la parte de arriba, para que ustedes puedan tener estos PPT, también los vamos a compartir a cada uno de ustedes, para que tengan conocimiento cómo ingresar a este sistema, ¿no? Y los documentos que son necesarios para llenar de las cédulas, ustedes para el tipo de llenar de estas cédulas, deben tener las nóminas de matrícula a mano, el CAP de personal y las PECOC de materiales o tabletas que ustedes vean por conveniente, ¿no? Bien, eso sería la parte introductiva de lo que corresponde a lo que es el Cienso Escolar. Seguidamente, vamos a entrar directamente, nos vamos a la ficha, en esta cosa todavía no está aperturado, lo que es este formato oficial, en lo que es este formato electrónico, pero sí tenemos el formato manual, el embordador que ustedes pueden ir trabajando, ¿no? Así que esta parte de acá les va a salir el Cienso Educativo 2022, cédula de embordador, el Cienso Educativo 2022, educación básica regular primaria, ¿no? Para esto, como les había indicado, tenemos que tener a la mano la nómina de matrícula, el CAP de personal o las PECOCs o materiales que han sido asignadas a la institución o de repente tienen ustedes la PECOCs que ustedes a fin de año ingresan, pues, los materiales a su plataforma o tienen ustedes en custodia materiales como computadoras, televisores, etcétera, etcétera, ¿no? Para esto, en la primera parte, lo que tienen que hacer ustedes en esta parte de acá es colocar el código modular de su institución en cada cuadro, ¿no? Según que lo corresponda. Código de anexo. Muchos el año pasado se tenían algún inconveniente. Casi en el Auge del Puno solamente tiene un centro educativo anexo, ¿no? Un solo centro educativo a nivel de todo el Auge del Puno. Esto no lo tiene. Entonces, ahí tendríamos que ponerlo cero, ¿no? Ahí lo ponemos el cero. Acá en esta parte de acá. Mejor lo vamos a colocar una vez. En esta parte de acá le colocamos simplemente el cero. No van a acordar otra cosa. En el nombre del servicio educativo, en esta parte de acá, muchos, por ejemplo, le colocan comillas. Por ejemplo, si es 70.803, le colocan comillas, ¿no? Antonio de Padua. Y al final. No, eso no lo coloquen. Por ningún motivo lo coloquen las comillas. Este formato no acepta comillas, puntos, comas, etc. También la letra ñ. Si algunos tienen con ñ, no lo acepta el sistema. Parece que el formato electrónico no acepta ese sistema. Y así. Yo les recomiendo que lo hagan con letras mayúsculas. El numeral tampoco. Le pongan acá delante. En la parte de delante, muchos le colocan, pues, este, a ver, el número, el número así, ¿no? Número no. No lo coloquen nada. No lo coloquen eso. Simplemente le ponen el número de la institución. 70.108, 70.75, 71.000 tantos. Y si tienen algún nombre, por ejemplo, 71.004, Jota, Guata, Capachica, como se llame el nombre, como esté en la resolución. Algunos simplemente tienen 70.803 y lo dejan en blanco, ¿no? Ya no llenen de cuadro. Entonces, esas son las inconsistencias que el año pasado hemos opesado en muchos formatos electrónicos, ¿no? Y lo que es distrito, en este caso, este centro educativo, por ejemplo, ¿dónde lo corresponde, no? En este caso es Puno, distrito de Puno o Capachica, ¿no? Si alguno de los nombres, alguno de los nombres de las instituciones o distritos tiene coma o tiene punto o tiene comillas o tilde, no le coloquen. No le coloquen. Yo sé que está mal escrito, pero el formato no lo aceptan. En lo que es código local, igual. De igual manera, el código local lo coloca. Ojo y oreja. Por ejemplo, si algún centro educativo, como son complejos educativos que hay, están entre primaria y secundaria y son uno solo, conforman un solo código local. Entonces, en este caso, por ejemplo, si habría secundaria o primaria, lo llenaría solamente el nivel secundario, ¿no? Ya no el nivel primario. Pero si habría primaria inicial, en este caso, el nivel primario llenaría lo de primaria e inicial. Lo de nivel inicial ya no llenaría en el formato. No, bueno, en el formato, ¿qué se llama? 11. Este informato no viene educativo si lo llenan todos, ¿no? Es obligatorio. El nivel primario y secundario lo llena este formato de la sede del censo escolar. Pero el formato 11 y más bien si lo llenan un solo complejo, ¿no? Pero en este caso lo colocan en el código local. Muchos son complejos o muchos son separados. No se vayan a olvidar. A veces, no lo colocan en, por ejemplo, lo mismo, lo quieren colocar en el mismo código modular. A veces no les, no acepta el sistema. Segundo, no vamos a las características del servicio educativo. Con respecto a las clases. ¿Cuándo iniciaran las clases? Todo el mundo me preguntaba. Esto también hemos tenido problemas, ¿no? En este caso ya tenemos ya considerado la calendarización. Ya está establecido. Y nos vamos al 14. Algunos me decían, no, ¿sabes qué ingeniero yo? Bueno, en caso de los particulares. Ojo y oreja. En caso de las instituciones privadas. Algunas instituciones privadas sí han ingresado, pues, el primero de marzo, ¿no? O algunos el 8 o antes del 14. Ahí sí, más bien, ellos tendrían ese otro tipo de trabajo. En cambio, a nivel estatal, más bien, casi todos hemos ingresado, se ha ingresado en marzo, ¿no? Entonces, no había ningún inconveniente. En este caso lo vamos a trabajar. Que tendríamos el 14 de marzo. Y cuando culminan las clases, para todos. Esto sí es para todos. Esto sí es para todos, tanto estatales como particulares. Esto sí es para todos igual, ¿no? Entonces, no había ningún inconveniente. En la culminación, que es el 16 de diciembre. Entonces, vamos a estar en la edificiación que tenemos, ¿no? El 16 de diciembre. Ya está. Listo. Acá tenemos el 16 de diciembre. Cuando termine las clases, el 16 de diciembre del 2022, ¿no? Ya. Seguimos en horario de clase de los estudiantes. Acá había inconvenientes también. Algunos me ponían las horas fuera de lo establecido que estén en Ciajir. Por ejemplo, hay instituciones que tienen dos turnos. Son un turno de la mañana, turno de la tarde. En las zonas rurales, generalmente trabajan de 8 y media de la mañana a 12 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, podemos poner 8 de la mañana, minutos, por ejemplo, 30, 30 minutos. Y acá, por ejemplo, horas de termino, generalmente terminan a las 14 horas, ¿no? En las zonas rurales. En las zonas urbanas, depende del horario. En las zonas urbanas a veces trabajan dos horarios. Por ejemplo, en las zonas de pulno, hay dos horarios, ¿no? Es dividido, son turno de la mañana y turno de la tarde, ¿no? Hay algunos que son discontinuos también en algunos casos. Pero no son muchos. Ya, ese es el horario donde ustedes tienen que colocar. Y luego nos vamos a otro casilleros, donde tenemos acá en el presente año 2020, bajo qué modalidad se lo dicen las clases. Bueno, eso es obligatorio. Ya no existe semipresencial ni virtual. Eso es obligatorio lo que es, que se llama presencial. Ojo, profesores, en este, donde coloquen la X, no coloquen con minúscula. No lo acepten en el sistema. Lo van a poder hacer, pero en el momento que ustedes van a querer enviar, les va a salir inconsistencia. Eso el año pasado hemos visto de muchos casos, o sea, bastantes casos, que todos lo trabajaban, a veces algunos con minúscula, entonces no aceptaba. Entonces, ahí es el inconveniente que ahí tenemos, ¿no? Entonces, esas inconsistencias son las que estoy haciendo las leyes, ¿no? Ahora, en este servicio a nivel educativo, ¿cuántas vacantes por grado y turno ofreció para el presente periodo electivo? Ojo, es cuántas vacantes. El año pasado me llenaban, en primer grado tengo 20, 30, en tercer grado 15, en cuarto, ¿no? Me llenaban la cantidad de estudiantes que tienen en la actualidad. No, no es así. Solo es la cantidad, por ejemplo, en este caso, en este centro educativo, han ofrecido 25 vacantes para primer grado. En segundo grado ya no tienen muchas vacantes, más que cuatro, ¿no? En tercer grado tienen para dos vacantes, por ejemplo, ¿no? Acá uno, ¿no? En quinto grado, de repente, tienen dos vacantes, ejemplo, y acá en sexto grado, uno, ¿no? De esa forma tienen que llenar. No, por ejemplo, me ponían, en segundo grado tienen 14, los 14, tengo tres, en tercer grado tienen 12, los 12 lo ponían, ¿no? No, eso no lo coloquen. Entonces hay que tener mucho cuidado en este llenado, en la parte de acá. En el 105, en este servicio, en nivel educativo, ¿cuántos postulantes por grado y turno se presentaron para el presente periodo electivo, no? En este servicio, ¿cuántos postulantes? O sea, ¿cuántos postulantes? Pero se han ofrecido 25 cupos. ¿Cuántos postulantes, por ejemplo, no? Se han presentado 30, por ejemplo. En el caso de grandes colegios, se han presentado 30, ¿no? En este caso, por ejemplo, si he puesto 25, solamente se han presentado, en las zonas rurales, normalmente llegan hasta 20 alumnos, ¿no? O de repente 25 también creo que he visto, ¿no? Entonces esos casos, ¿no? De repente, o de casualidad he visto en algunos centros educativos grandes que llegan hasta 35 postulantes, ¿no? O 30 postulantes, entonces los cuales no han topado más allá, no cubren, ¿no? También es por los espacios, los ambientes que tienen los centros educativos, ¿no? A veces no los pueden. Igual, acá, por ejemplo, para segundo grado, ¿cuántos postulantes han postulado? Si ofrecí cuatro, de repente había acá ocho postulantes, ¿no? Para ese grado y todo lo cual solamente se ha aceptado las cuatro vacantes que teníamos y han quedado cuatro al aire, ¿no? Es aún el turno, también lo llenan, ¿no? Puede el turno de la tarde, turno de la mañana. 106. En el proceso de matrícula del periodo de 2022, los padres de familia, cuidadores, apodrados que solicitaran uno o más vacantes en este servicio de nivel educativo lograron obtener el portal de vacantes solicitados. Ahí ustedes nos la tienen que poner sí. Si tienen sí, si tienen sí, pase a la pregunta 108, ¿no? Y si dicen no, ¿por qué no lograron uno o dos vacantes? Ahí también lo colocan, ¿no? Todo con X mayúscula, ¿no? Igual, en el 107, si en caso ustedes le ponen no, entonces tendrían que pasarse de frente al casillero, en este caso el casillero que tenemos acá, al 108, ¿no? Al casillero 109, 108, ¿no? Dicen no, 108, nos pasamos acá. O de lo contrario, si le ponen no, entonces tendrían que llenar todo lo adecuado, ¿no? En esa parte de acá no teníamos ningún inconveniente los años anteriores, es el valor que todos los años no hay muchas novedades. En este caso solamente vamos a tener novedades en el formato 11. En este formato solamente tenemos casi similar del año pasado, pero el año pasado hemos llenado pocas hojas, ¿no? Por el problema de la pandemia, ¿no? Se ha reducido un poquito el llenado de las hojas, de las plataformas, los casilleros, para llenar a la ley, ¿no? Entonces en este caso sí ya me había un poquito aumentado, pero no es nada del otro mundo, no es difícil, es un poco tedioso. Si es un poco tedioso, pues le estamos dando un plazo de casi de 30 días o 25 días para que puedan ustedes hacer este reporte, ¿no? Entonces yo les suplicaría también que lo hagan con situación a tiempo, porque estos informes, la unidad estadística, los recoge la información para el presupuesto 2023 y también para lo que es mantenimiento de locales escolares, ¿no? Entonces esto también se va para el mantenimiento según la cantidad y también justo el sistema de Cali-Warma, en caso de los estatales, está solicitando y también para los materiales en lo que es estatal. En lo que es particular es para el conteo de cuántos estudiantes están este año matriculados o han dejado de estudiar, ¿no? Entonces todo eso es la unidad estadística que requiere de esta información real. Muchos se piden y me dicen, quiero la copia del año pasado. No, entonces por algo se les está otorgando este formato para actualizar. La palabra dice actualizar. O sea, ver cosas que el año pasado no había o había, pues este año no hay o hay eso. Hay que actualizar toda la información real, ¿no? Igual, en esta parte de acá vamos llenando. No tendríamos ningún problema. Hasta en tutoría tampoco tendríamos ningún inconveniente. Esta parte de acá sí pasaba. Ya, acá en esta parte había 100 inconvenientes. En el año 2021 se hizo uso de libros de registros sin incidencias. En este caso no ponen no, porque todos hemos estado virtualmente, ¿no? No hemos estado presencial. Eso es lo que también en los años anteriores poníamos sí, algunos tenían algunas incidencias. En este caso no, ¿no? Igual en el 133, también es el mismo caso. Dice el servicio de nivel educativo que dice actividad para una convivencia escolar democrática. En el 2021 hemos tenido virtualmente, sí, pero en el 2022 no. Ya es presencial, pero no en ese caso ya no. Algunos están afiliados al CICB, sí. Algunos, casi la gran parte de los centros educativos, al 90% están afiliados. En el caso, digamos, de los colegios particulares, instituciones particulares, no están algunos centros educativos. Algunos sí están, ¿no? Pero en los estatales sí están al 100% de los centros educativos, ¿no? Entonces, todo esto vamos pasando. No teníamos ningún inconveniente hasta ahora. Vamos a ver. Solamente los casos de casuísticas donde se ha realizado el año pasado, ¿no? En este caso de acompañamiento, este acompañamiento no lo hacemos nosotros. No lo hacemos nosotros. Eso lo hace... A ver, esto de acompañamiento lo hacen los señores directores, ¿no? Acompañamiento y soporte pedagógico. Eso lo hacen los especialistas de pedagogía y los señores directores que hacen también a la vez de monitoreo a los docentes de aula, ¿no? Entonces, eso ya lo llenan ustedes, ya lo tienen conocimiento. Casi no había ningún inconveniente en esta parte. No he tenido algún caso que me han reportado de incidencias, ¿no? Igual, en la parte de acá, vamos pasando el diagnóstico de los estudiantes de área de comunicación. En la conversación lectora también no hay ningún inconveniente. Este año ya todos tienen su plan de trabajo en lo que es comunicación, ¿no? En lo que es el 2021, todo lo que es el 2021, por ejemplo, durante el año 2021, se realizó el informe del progreso de los estudiantes a los padres de familia. Solamente no sé cómo lo han trabajado ustedes virtualmente, cómo informaban en su grupo de WhatsApp, en un grupo, digamos, de Gulemit, cómo trabajaban virtualmente. Algunos centros educativos de las zonas rurales hemos visto que iban a sus centros educativos y entregaban información o dejaban algunos documentos o trabajos a los estudiantes en el 2021. Si esto ha sucedido, entonces ustedes tienen conocimiento, lo llenan, ¿no? Todo lo que es el 2021. Pero de lo contrario, si no han tenido eso, lo ponen no. Todo, la X con mayúscula, se van a fijar también, que acá les indiquen, se van a fijar en la parte de acá, vamos a verlo acá. La parte de acá se van a fijar que todo es con X mayúscula, ¿no? Con la X mayúscula. Entonces no se vayan a olvidar colocar ese, tal como nos indica el sistema, ¿no? Bien. ¿Qué más hemos tenido? A ver, en este caso, sobre la base del 2017, aún sigue figurando el INEI. Seguimos teniendo la base del 2017. Muchos centros educativos están considerados aún como educación básica o educación bilingüe intercultural, ¿no? Aún siguen previo figurando en el sistema. Ha habido, el año pasado, han tenido una fecha de tres días, creo, los directores, para poder presentar una documentación a la UGEL PUNO o al ministerio que ya no querían pertenecer en la educación bilingüe intercultural, ¿no? Que muchos de esos docentes no tenían ese dialeto o los estudiantes, que la gran parte de los estudiantes no hablan el idioma, ¿no? Como es el AIMAR, el KETCHO, que es el ámbito de la UGEL PUNO, ¿no? Esos casos lo tienen ustedes en documentos, la documentación lo tienen que ir adjuntando para poder llenar estos casilleros, ¿no? Esta parte de acá es solamente para gestión pública. El año pasado hemos tenido algunas instituciones particulares que habían llenado esta parte de acá. Solamente nos indica solo gestión pública, no se vayan a olvidar. Esa parte, siempre fíjense, también algunos directores del sector estatal donde decía exclusivamente para el sector privado, llenaban también, lo llenaban, no, no lo llenen. Esa parte no lo llenen, ¿no? Entonces ahí tengan mucho cuidado. Y lo otro que también había inconsistencias es en la parte de acá. Esto está bien. Léanlo, léanlo, casillero, casillero, no lo llenen por llenar, pero si tienen algún inconveniente también lo van a usar la asistencia técnica sobre estos casos, ¿no? Ojo, comas, puntos, no está. Logística por COVID-19 por gestión pública. Acá, esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo nuevo, esto no había el año pasado. ¿Has recibido el kit de COVID-19 mascarillas, caen a 95, dos mascarillas por semana, para el personal de trabajo presencialmente en este nivel o servicio educativo? Creo que ustedes han tenido un presupuesto para el kit del kit para el COVID-19, les han dado un presupuesto de mantenimiento, creo que ustedes han comprado papeles higiénicos, papel toalla, han comprado gel, alcohol, han comprado para base de la mano, ¿no? No sé, jabón líquido, algunas mascarillas, bueno, algunos implementos que ustedes han ido almacenando. También, la UGEL PUNO les ha otorgado algunas mascarillas a los centros educativos para los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es para gestión privada. En esta parte, la 199, la H, o H que llamamos, la columna H, supervisión de la prestación del servicio educativo de gestión privada, solamente para gestión privada. En esta parte, el servicio educativo fue supervisado por la UGEL a la que pertenece. Creo que sí, están siendo supervisados por la UGEL PUNO en el transcurso del año 2021, pero no son los han supervisado presencialmente, sino han estado virtualmente, ¿no? Virtualmente han estado trabajando en las instituciones privadas. Actualmente, siguen, siguen, ¿qué se llama? Siguen, ¿qué se llama? Entregando, a ver, supervisándoles, he visto que el especialista de instituciones privadas están monitoreándoles ahora ya presencialmente en los años anteriores 2021, han sido supervisados mediante, virtualmente, ¿no? Hacen los seguimientos, los han hecho cómo dictaban los estudiantes, cómo se conectaban los docentes, ¿no? Bien, hasta ahí, esa es la información administrativa y en esta parte ya entramos netamente a lo que es matrícula. Para esto, deben tener a la mano las nóminas de matrícula, tanto las nóminas regulares como las nóminas adicionales. Se les ha indicado un comunicado a todo el sector, lo que son nivel primario y nivel secundario, que tienen estudiantes actualmente hasta la fecha del 10 en nóminas adicionales, están pendientes, están en proceso, puedan aprobarlo, generen las nóminas adicionales y apruebenlo, tienen el plazo hasta el 10, este día, viernes 10, para que hagan ese proceso de proceso a definitivo. Esos son los estudiantes que están pendientes, que están en proceso a definitivo para que hagan el conteo general del sistema de estadística. Bien, ya saben ustedes que acá depende del turno que estén ustedes trabajando, turno de la mañana o turno de la tarde o discontinuo. Tienen también primer grado, hombres o mujeres, ojo y orejas, tengan mucho cuidado cuántos alumnos hay, porque automáticamente el sistema, automáticamente ustedes cuando coloquen acá la numeración en cada cuadro según las características de tanto femenino o masculino, entonces, o hombre o mujer, inmediatamente el total se va sumando, el total se va sumando, acumulando, ¿no? Acá en esa parte siempre ha habido mucha deficiencia, ¿no? Por ejemplo, en primer grado tenían dos mujeres y dos hombrecitos, ¿no? En segundo grado igual la cantidad de estudiantes y al final sumaba, digamos, 30, ¿no? Y bueno, hasta ahí estábamos bien, bajábamos a los segundos de cuadro que es el 202, vamos a ver, vamos a ir acá, al 202, donde también dice secciones por grado de estudio según turno que enseña, ojo y oreja, acá es el total, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos hombrecitos y dos mujeres, entonces acá lo pongo cuatro, muchas me agarran y me ponían solo dos o me ponían tres, ahí no coincidía con los de cuadros, ¿no? Con el cuadro 201 con 202, no coincidía, ahí tengan mucho cuidado por algo, dice secciones, acá es la cantidad de estudiantes en las 201, ¿no? matriculados, eso también había inconsistencias, el año pasado hemos tenido y casi todos los años vamos ofrezando ese caso, ¿no? y en esta parte de acá, en los 203 estudiantes matriculados por grado de estudio y sexo y que se encuentren en situación de hospitalización, este es nuevo también, ¿no? El año pasado no teníamos esto, ¿no? En esta parte de hospitalización en caso que algunos niños están hospitalizados o han sido hospitalizados durante el transcurso del 14 de marzo hasta la fecha han estado hospitalizados, han tenido un problema de salud, por ejemplo, ¿no? Y han estado más de 15 días de hospitalización o menos, o 10 para adelante lo colocan, ¿no? ¿A qué grado le pertenece ese estudiante, ¿no? Y sexociadamente. Si en caso no lo han tenido simplemente lo ponen no, ya van pasando ese momento. Ahora, en este también, este profesores, esta parte de acá en el 203 no solamente lo van a llenar acá, así que en caso han tenido hospitalizados estudiantes, hay un, hay en, en el CAG hay una parte, hay un módulo, en el CAG hay un módulo donde hay que registrar a estudiantes que han sido hospitalizados, ¿no? Entonces, ahí también hay que llenar, no solamente en esta parte de estadística, también en el CAG hay un módulo para llenar eso, ¿no? En algunos estudiantes. He visto en la ciudad de Puno hay varios casos de estudiantes que han sido en desacuación contagiada con el COVID-19 y han sido hospitalizados por 5 o 6 días, ¿no? O algunos por neumonía, etcétera, o de repente por otras enfermedades que han tenido y que están hospitalizadas aún, también se les coloca y se llena, no solamente acá en la unidad estadística, también se le llena en el módulo que está en hospitalización, en el CAG, ¿no? en esta parte de acá tenemos vamos a minimizar un poco acá sí tienen que tener el CAP de personal, ¿no? acá ya entra netamente el CAP de personal. Para esto tenemos que tener en cuenta, ojo, uno es docente de aula, otra cosa es auxiliar de educación, ¿ya? Otra cosa es administrativos, cuando ustedes aperturen, le pongan la cantidad, la parte de acá, en esta parte de acá pongan la cantidad de estudiantes, por ejemplo, yo tengo 14 docentes, digamos, o 5 docentes, incluido el director, ¿no? Y acá docentes de aula, algunos son directores, tienen aula a cargo, le ponen 5, entonces sí, eso lo van subiendo y automáticamente en la parte de acá abajo, en la parte de acá, esto va a salir en plomo, le sale en blanco, todo esto le sale en blanco, entonces cuando ustedes pongan la cantidad de docentes, automáticamente se va a aperturar 5 o 6 casilleros, según la cantidad, algunos, por ejemplo, ponían, este, acá le ponían 6, ¿no? Entonces, en esta parte de acá le ponían 6, le ponían 6, ¿no? Y no coincidía, ¿se dan cuenta? No coincidía, entonces muchos decían, uy, no, no sé qué ha pasado, no puedo subir el formato, no me acepta, y eso que he hecho como 10 veces, ¿no? Y los otros profesores, no hagan control C, control V, no lo hagan, control C, control V, no funcionan, muchos, muchos años, el año pasaban en la labor control C, control V, y no les aceptaba, ¿no? Me decía, pues, se ha llenado, mira, acá está todo completo, pero, ¿qué pasaba? De que, yo les indicaba, profesor, acá usted ha hecho control C, control V, entonces, es que, por el apuro, entonces, hay que, ese también es un poco tedioso, pero no es difícil, ¿ya? Acá los apellidos de los docentes, ¿no? Los apellidos paternos, maternos, los nombres, el tipo, acá le ponen el DNI, el número sin caso a ir extranjero, le ponen, pues, su cédula, ¿no? Tipo de personal, ahí le ponen nombrado, contratado, etc., ¿no? Ahí, este, tiene unos casilleros que se apertura en el formato electrónico, es que es un poquito más fácil llenar el electrónico que el manual, ¿no? Pero, este manual lo pueden llenar, Para que tienen ustedes por referencia y ya no estén en ese momento solamente lo copien, hagamos su manual, este portador y simplemente lo transcriben al electrónico, ¿no? Bien, acá no se van a olvidar llenar todo lo que especifica, algunos, dice acá, en el tipo de institución obtuvo su formación pedagógica, ahí sale pedagógico, universidad, ¿no? Otros también salen, Segunda especialidad si tuviera algunos que tuvieran, ¿no? Acá, en esta parte de acá, en auxiliares, como ustedes ya lo han aperturado acá, en la parte de arriba tienen un auxiliar y un administrativo sin caso, no lo tuvieran, entonces automáticamente acá no van a salir los casilleros, solamente va a salir en un personal de servicio, solamente va a salir el casillero para llenar de personal de servicio, ¿no? O pues si tienen secretarias, algunos tienen, pues, personal, bueno, diferentes tipos de personal en el primario, ¿no? Bien, pasamos al 300, personal, docente, auxiliar de educación y administrativo, es lo mismo de arriba que lo vamos a llenar, no tanto para el sector público y privado. Hasta acá no nos tenían inconveniente, acá sí teníamos inconveniente, en docentes que dominan la lengua original, lo tienen que colocar, ¿no? Por ejemplo, acá sí en el casillero 335, si ustedes lo colocan sí, entonces van a tener que poner la cantidad, ¿no? Automáticamente se van a abrir también estos casilleros, automáticamente se van a abrir estos casilleros, estos vienen en blanco, o sea, viene plomo, ¿no? Un plomito y cuando ustedes colocan la cantidad se aperturan los casilleros, ¿no? las columnas en esta parte de acá, digamos, si tengo uno, dos, tres que dominan los idiomas, automáticamente se apertura, ya, acá tienen lo que es las tablas de códigos para que ustedes puedan guiarse también de qué trata cada código que está acá de 309, etcétera, etcétera, de qué trata, ¿no? Entonces, seguimos a la 400, en esta parte de acá sí van a tener que tener sus pecosas, lo que tienen pecosas, lo que han de escribir los cuadernos de información, por ejemplo, cuadernos, libros, etcétera, etcétera, llenan esta parte, el año pasado me decían, pero yo no sé qué fecha me han entregado, la profesora tiene una nueva cosa, a ver, revisaban, ahí está la fecha, qué fecha está la fecha, entonces, ahí llenan, todo lo que les concierne a ustedes, ¿no? Otros recursos disponibles para la enseñanza, ¿no? de educación, por ejemplo, acá les indicaba que algunos algunos tienen televisores, computadores, laptop convencionales, algunos tienen XO, servidores, tabletas, etcétera, tanto, es esto, tanto el paciente público como privado, ojo, para los dos, antes solamente llenaba esto los de públicos, no los privados, ahora ya sí está permitiendo que están pidiendo la información de algunos, porque la contraloría también se basa en la información estadística, ¿no? ¿Qué grados atendidos cuentan con una biblioteca de aula? Algunos tienen aula en biblioteca dentro del aula y algunos lo tienen en otra información, ¿no? Entonces, todo esto no tiene. 503, iniciativas de adulta solidaria, esta es solamente para gestión pública, ¿no? Eso es el caso de que les hayan donar bicicletas, etcétera, creo que ya no hay hasta ahora, ¿no? Por el momento lo ponen, Internet, seguridad e implementación, sobre el acceso a Internet en las instituciones donde funciona el servicio educativo, algunos centros educativos han sido beneficiados por las municipalidades, algunos de los padres de familias han abonado para comprar paquetes de Internet, etcétera, o algún sistema de línea de Internet, ¿no? Bien, en este caso, ahí lo llenan eso, si en caso no lo tuvieran, le ponen ninguno también, Ninguno con mayúscula, ¿ya? No hemos tenido también comunidades en esa parte. Acá en esta parte, por ejemplo, donde dice, con respecto al conocimiento de la 510, el consejo de innovación de clases virtuales para los estudiantes, ¿cuál es el nivel de uso de las herramientas? Ahí nos sale cuál es el uso de las herramientas o plataformas tecnológicas para este fin, ¿no? Clases virtuales, pero por el momento ya no, en este año ya no tenemos. Van, este, toda la semana y sábado mismo algunas veces algunos se conectan, puede ser, lo colocan, si en caso no, no pasa, no ponen ninguno. Selección, educación física y deportes, si algunos sí tienen profesores de educación física, lo colocan en esta parte, tanto públicas y privadas. Antes solamente era para públicas, a razón para públicas y privadas. Fortalecimiento de la gestión, eso ustedes lo tienen en inicio de año, ustedes hacen su plan de trabajo, ¿no? Y revisan cómo trabajan, cómo van a hacer convenios con otras instituciones para la mejora de sus centros educativos o para la mejora de enseñanza o algún material que requieran sus instituciones, ¿no? Algunos en las zonas rurales los municipios ayudan o apoyan a los centros educativos y algunos no también, ¿no? O otras entidades también que pueden apoyarles, ¿no? Y acá seguimos avanzando, no tenemos inconveniente, hemos pasado, acá no hay casi mucho, ya, esto es todo lo que responde a ustedes, profesores, ¿no? Ustedes ya tienen un supermercado de trabajo, lo que responde, y ahí no había mucha inconsistencia en esta parte de acá, no he visto mucha inconsistencia, no vamos bajando a las 735, ya, acá en las 635, en el año 2022, ¿cuáles son los equipos y servicios informáticos que cuenten, cuentan este servicio nivel de grea para reportar las emergencias de esa casa que es el periódico eminente, ojo y oreja, ahí tienen que ver si tienen las totales, cómo ustedes envían los simulacros que están haciendo, ¿ya? Esa parte es nueva, no había esta parte de acá, la de 732, 33, 35 y 36, tengan mucho cuidado, hay los simulacros, por ejemplo, el simulacro el simulacro que generalmente están editando, ¿no? Entonces, toda esa parte tengan mucho cuidado. Bien, seguimos avanzando y acá tenemos en Aprende en Casa multicanales, esto también el año pasado sí, ya llenábamos porque muchos de ustedes trabajaban virtualmente, ahora ya no, ahora ya están trabajando presencialmente, pero algunos centros educativos con las tabletas que tienen, están trabajando, por el momento creo que se ha suspendido ese sistema, se está actualizando también, pero algunos están trabajando, si algunos están trabajando lo llenan, si algunos no, lo ponen ninguno, eso ya ustedes tienen que verlo, ¿no? Seguimos avanzando, estos formatos algunos están solicitando, los formatos están colgados, ahorita les voy a mostrar ese momento, los he informado que ahí están, bien, en esta parte de acá donde dice datos del director, le colocan sus datos del director, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, acá también, en la última parte es que tan entendido eso fácil de comprensión para sus estudiantes son los contenidos también de quitar propuestas en las tabletas, eso también es nuevo, eso también lo llena. Bien, señores directores, esto sería inconsequeniente a todo lo que es la cédula de censo escolar 2022. Ahora, vamos a acceder a las palabras, alguna pregunta que esté por ahí, y estoy viendo Ingeniera Virma, tenemos alguna pregunta, creo. Tenemos alguna pregunta, también en el chat, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Nos escriben, dice, ¿en qué es lo que se encuentra el formato del votador? Por favor, hace clic para aplicar, hace instalar, bueno, censos educativos, formatos, celulares votador, ¿dónde se encuentran? Si desean apoyo, aproximarse a la unidad de estadística, estamos atendiendo, ¿no? Entonces, a ver, los formatos, voy a volverles a, a darles el link, ¿dónde se encuentra? No tenemos acá, este PPT también se les va a compartir profesores, no, no hay ningún, no tengan ningún inconveniente, se les va a compartir, los PPT se les va a compartir, no hay ningún inconveniente, no tengan porque, todo lo que se está haciendo acá, se les va a compartir. En esta parte de acá, vamos a ir acá, tenemos, acá, dice, ahí está en links, ingresan, el siguiente ingrés, links, es scale.mineo.gov.p, celulares votadores, y automáticamente les va a aparecer esto, Ahí está la celulares votador, y ahí tienen, solamente en la columna de la parte derecha, y ahí, en esa parte, lo pueden descargar, no hay ningún inconveniente. Bien, no habiendo más preguntas, hasta acá, si tuvieran alguna inconsistencia, esta es la primera parte de que se les está dando la orientación técnica, porque posteriormente se les va a dar, si en caso, existiera, inconsistencias, por favor, reporten, reporten a los dos números telefónicos que se les está otorgando por el chat, envíenos las inconsistencias, nosotros vamos a enviarles, vamos a sacar todas las inconsistencias, y les vamos a dar solución, y les vamos a enviar un PPT, o si no, les vamos a dar cómo resolver, paso por paso, esas inconsistencias, ¿no? Y también la atención que tenemos ahí, desde las ocho y media de la mañana, a más tarde, ocho de la mañana, ocho y media, hasta la una de la tarde, y de dos de la tarde, a cinco y media de la tarde, por teléfonos, nos vamos a atender hasta las ocho de la noche, para que puedan alguna inconsistencia. Muchas gracias, señor directores, no habiendo otras preguntas, voy a darle el paso, y cederle el paso a la ingeniera Vilma, para que ella haga la segunda parte, que es el formato once. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Abelardo, este, tengan muy buenas tardes, señores directores, del nivel primario, en esta oportunidad, se va a hacer la asistencia técnica, de la, de la ficha once, y también el aplicativo nuevo, que se ha implementado, ¿no? Este, del aplicativo censo, para mayor información, este, voy a compartir la pantalla, ¿cómo se observa, no? Que se está dirigiendo, censos educativos, asistencia técnica, para el correcto llenado, de formatos, en el censo educativo, ¿qué punto se va a tomar, en el contenido? La ficha unificada, de infraestructura educativa, FUI, conceptos, definiciones, y llenados, de FUI, la ficha unificada, de infraestructura educativa, también se le puede decir, FUI, en el censo educativo, dos mil veintidós, ¿qué es la FUI? Dice, que es la ficha unificada, de la infraestructura educativa, es un instrumento, de diagnóstico, del ministerio, de educación, que nos permite, conocer, la disponibilidad, y el estado, de la infraestructura, en el cual, se encuentran funcionando, los locales, los locales educativos, de nuestra región, Puno, los resultados, nos van a permitir, a que se orienten, las acciones priorizadas, emprendidas, por el sector, de acuerdo, a las necesidades, de cada local educativo, y sus contextos, como se puede apreciar, en esta pantalla, se observa, el censo educativo, dos mil veintidós, este local, es la ficha unificada, de infraestructura educativa, acá está, el código, de local educativo, que se va a trabajar, la ficha once, ¿no? Este, a continuación, tenemos, este, cómo es, que llegamos, a la, a la ficha, de información, hace años, en los antecedentes, hemos tenido, este, esta ficha, que actualmente, es la ficha once, se llamaba, semáforo de escuela, posteriormente, ha sido, encuesta nacional, a instituciones educativas, posteriormente, ha sido, censo educativo, dos mil veinte, posterior, ha sido, una ficha técnica, de infraestructura, posterior, a ello, se nos ha venido, las fichas, de acciones, de mantenimiento, y ahora, en el año dos mil veintiuno, veintidós, perdón, estamos trabajando, con la ficha, para el recojo, de información, de infraestructura educativa, los criterios, de diagnóstico, y evaluación, de las fichas, no son homogéneos, ya, son diferentes, y no se encuentran, alineados, a las disposiciones, de las normas técnicas, de infraestructuras, educativas vigentes, cada ficha, tiene su priori, distinta, de recojo, de información, en distintos alcances, y se gestionan, mediante diferentes, sistemas, de información, en la etapa, de la recolección, de datos, para la actualización, de instrumentos, de gestión, se tiene problemas, para acceder, oportunamente, a la información, de los locales, educativos, para que nos sirve, la ficha unificada, de infraestructura, educativa, FUIE, en el censo, educativo, dos mil veintidós, a partir de una optimización, del formato, de la cédula once, que viene a ser local educativo, se recoge, en el censo educativo, que se busca, no, posicionar, esta herramienta, como el principal, y único, instrumento, sectorial, para que, para suministrar, la información básica, asociada, a la infraestructura, mobiliario, y equipamiento, unificando, criterios, optimizando, recursos, y esfuerzos. La FUIE, fue aplicada, a partir, del censo, educativo, dos mil veintiuno, sin embargo, en el marco, del estado, de la emergencia, decretada, a causa del COVID diecinueve, algunas secciones, podrían haberse visto, afectadas, en su calidad, de generación, de información. Las ventajas, que nos trae, esta implementación, de la FUIE, en el censo, dos mil veintidós, que nos va a ayudar, nos va a ayudar, a brindar, información mínima, indispensable, y criterios, homogéneos, de inspección, y diagnóstico. También, nos va a ayudar, a permitir, a compartir, información, entre los diferentes, niveles de gobierno. Nos va a ayudar, a reducir, la carga laboral, generada, a los directores, por el reporte, de información, respecto, a la infraestructura, de los locales educativos. Nos va a ayudar, a incrementar, la transparencia, del estado, de la infraestructura, educativa, para su correcta gestión. También, nos va a ayudar, a permitir, a mejorar, la calidad, del diagnóstico, y la estrategia, de priorización, para la intervención, de los locales educativos. ¿Cómo está estructurado, la FUIE, la ficha unificada, de infraestructura educativa? Consta de una carátula, y ocho capítulos, cada capítulo, cuenta con diferentes secciones. Como se puede apreciar, aquí está la presentación, de la cédula, o la ficha 11. Los conceptos, definiciones, los conceptos, los conceptos, y definiciones, y el llenado de datos. La ficha unificada, de infraestructura educativa, FUIE, nos va a ayudar, a que, a la ubicación, identificación, del local, ¿no? Que viene a ser, dentro de ahí, está la ubicación geográfica, y dirección, B, puntos de georreferenciación, y clima, C, sobre la construcción, y reconstrucción, del local educativo. Posteriormente, aquí vemos, un ejemplo, de la primera parte, de la ficha, unificada, de infraestructura educativa, que vendría a ser, FUIE. Esta es, la primera parte, como se observa, acá, se indica, departamento, Puno, provincia, Puno, distrito, Pau Carcoya, y se tiene que hacer, en la secuencia, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, dependencia administrativa, ¿de quién dependemos administrativamente? Dependemos de la UGEL. El nombre de la dependencia administrativa es la UGEL Puno, nombre del centro poblado es Pau Carcoya, tipo del centro poblado, vendría a ser, si es un cacerío, es un pueblo, es una villa, es una ciudad, o es una comunidad. En este caso, este, la institución se encuentra dentro de la ciudad, y como un ejemplo, se marcó ciudad, ¿no? El núcleo urbano, dice, ¿por dónde se ubica? Esto es un ejemplo, ¿no? Por San José. ¿Qué es San José? Viene a ser una urbanización, pero de acuerdo a la, a la información que ustedes tienen, puede ser en un barrio, en un complejo, en una unidad vecinal, en una asociación de vivienda, en una cooperativa, hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, nos tenemos que ubicar para poder seleccionar. Si es barrio, habrá que seleccionar barrio, marcar con una X. Por ejemplo, acá el ítem es ocho, dirección principal, el de local educativo, ¿no? Aquí es, es importante esta sección, ¿no? El ítem número ocho, dice, tipo de vía, ¿dónde se encuentra nuestra institución? Si marcamos girón, se tiene que describir 12 de octubre. En esta parte no es necesario renombrar girón 12 de octubre, o repetir girón 12 de octubre. Si marcamos girón, girón y seguimos 12 de octubre. Si es este avenida, avenida, marcamos y no renombramos como avenida acá, A, B, sino 12 de octubre. Número de puerta 220, por ejemplo, acá, ¿no? Es un ejemplo. Y no renombremos número escribiendo acá el número uno. Si es que es una manzana, acá será manzana de lote 01, por ejemplo, ¿no? para hacer acerca de la referencia de la dirección del local educativo. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos, tienen que ser cortos y precisos, ¿no? En esta parte no se va a usar comas, algún signo de puntuación, ¿no? Porque en el aplicativo, en la cédula electrónica, no nos va a reconocer los puntos y las comas, nos van a obtener como un error al momento de ejecutar la cédula electrónica. Es por ello que el ejemplo se hizo de esta manera, frente a la iglesia adventista. Como ven, acá no se observa ninguna coma, ningún punto, ninguna comilla, ¿no? Entonces pasamos a la ficha unificada de infraestructura FUIE. Como se ve aquí en esta parte, está algo novedoso y algo nuevo en la cédula 11, ¿no? Que se vendría a ser el ítems 10 puntos de georreferenciación. Eso es algo nuevo que se ha presentado, ¿no? Entonces este tema o los puntos de georreferenciación, se va a tomar muy a profundo al finalizar, al finalizar el contenido de la ficha, también se va a profundizar los puntos de georreferenciación en el aplicativo o en los celulares. Perfecto. En el ítems 11 nos pide el clima, ¿no? Y acá tenemos varias opciones. Puede ser desértico costero, desértico, interandino bajo, mesoandino, altoandino, nevado, ceja de montaña. Pero, ¿cómo seleccionamos, no? Entonces, para más detalle, este se tiene que ubicarse en la parte inferior, ahí en de color celeste, y ahí nos describe. ¿Cuándo se considera desértico costero? Dice, por ejemplo, acá si la temperatura media anual es de 18 grados a 19 grados centígrados, y su latitud es de 0 a 200 metros sobre el nivel del mar. Es un ejemplo, ¿no? Por cierto, y nosotros tenemos que ubicarnos donde nos corresponde. Por ejemplo, podría ser altoandino, ¿no? En algunos casos, altoandino dice que es la temperatura de 6 grados centígrados con latitud de 4.000 a 4.800. Nos tenemos que ubicar. En el ítem 12, sobre la construcción y o reconstrucción del local educativo. La 12.1, ¿el local educativo se encuentra en etapa de construcción y reconstrucción? Dice, ¿no? Nos pregunta, si es sí, marcamos con una X. Y si pasamos a la siguiente, ¿es total o parcial? Pregunta, ¿no? Si es total, marcaremos con una X. Si es que es parcial, marcamos. Hay dos opciones, ¿no? Para seleccionar. Y si, y si nuestro local educativo no se encuentra en una etapa de construcción o reconstrucción, mira, marcamos, ¿no? Y pasamos a la 100, al ítem 100. Pero si marcamos sí, por ejemplo, en este ejemplo vamos a marcar que sí. Y es, digamos, es la construcción es parcial, ¿no? Entonces, dice la pregunta 12.2, sobre la construcción, reconstrucción del local educativo, ¿cuándo inició la construcción y reconstrucción? Nos pide el año y el mes en este caso, ¿no? Este, como directores que estamos asumiendo, este, debemos saber o investigar en qué año y qué mes inició la construcción y la reconstrucción. Igual, ¿no? ¿Cuándo concluirá la construcción y reconstrucción? Debe haber un aproximado entre el año y el mes de esa información se tiene que ingresar aquí en la cédula. En la 12.3, ¿qué entidad está financiando la construcción o reconstrucción del local educativo? Y aquí no dice marcar con una X, solo una opción nos indica, ¿no? Puede ser Minedu, gobierno regional, gobierno local, otro sector del estado, una empresa privada u otro, ¿no? Puede ser el gobierno regional, se marca el gobierno regional, puede ser gobierno local, también se marca gobierno local, pero solo una opción. Si lo está, si lo está realizando la construcción o reconstrucción, en el Minedu, marcaremos una X aquí, ¿no? En el Minedu. En la 12.4, el o los servicios educativos se encuentran funcionando en otro predio mientras se concluye la construcción o reconstrucción de su local educativo, dice, ¿no? Si todos, si marcamos con una X, ¿pasamos dónde? En otro local educativo o es una vivienda privada, no simplemente se marca, y si algunos, si algunos, pasamos a la sección 100, y si mencionamos que es no, pasamos a la sección 100, ¿no? Acá, si marcamos sí, no, igual pasamos a la sección 100, pero si marcamos sí, todos, nos vamos a tener obligados a seleccionar estas opciones. En el capítulo 100 nos pide, por ejemplo, las características del local educativo. A, servicios, niveles educativos prestados en el local educativo. B, información general de los predios y del área general del local educativo. C, datos complementarios asociados a la ubicación. La ficha unificada de infraestructura educativa FUIE, por ejemplo, en 100 características del local educativo, dice, no, A, servicios, niveles educativos presentados en el local educativo. En 101 servicios, niveles educativos que funcionan en el local educativo. Por ejemplo, acá nos pide el código modular, el número de anexos, si es que tuviera la institución, el nombre del servicio o el nivel educativo que tiene nuestra institución, ¿no? En esta parte describimos, y por ejemplo, aquí dice código de gestión, dice, ¿no? Y en esa parte dice ver la tabla 1. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en la tabla 1, como se observa aquí, ¿no? Tabla 1, código de gestión. Ojo, que aquí se va a colocar los códigos, no se va a colocar la parte descriptiva. Por ejemplo, este, nuestra institución es una pública de gestión directa, entonces habrá que colocar en esta parte 0, 1. Ahora nos pide, el código de nivel o modalidad que nos pide es inicial, es inicial jardín o es primaria. En este caso estamos hablando o estamos asistiendo a primaria, entonces se va a colocar B0, ¿no? Aquí en la parte de código de nivel, B0, no se va a colocar primaria EBR, sino B0. Ya, estas preguntas corresponden solo para secundaria, ¿no? Vamos a obviar porque nosotros somos primaria. Primaria. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, este de acá ya llenado, ¿no? Por ejemplo, este tiene un solo local educativo, ¿no? Un solo local educativo. Por ejemplo, el código modular del nivel inicial, mira, el código modular, el anexo es 0, el número o el nombre del servicio es 151 y como se ve acá ya se trabaja con los códigos. Código de gestión, 0, 1. Código de nivel de modalidad, 0, 2. ¿Por qué 0, 2? ¿No? 0, 2 nivel inicial. En caso de ustedes tendrán que colocar B02, ¿no? Como esta parte es para la sección de secundaria, pondremos no, no, porque no contamos con residencia estudiantil ni en primaria ni en inicial primaria ni secundaria, ¿no? Entonces nuestras opciones serán marcadas por no. Cuenta con un local adicional no o sí, ¿no? Entonces acá observamos, por ejemplo, este, el nivel primario ingresa el código modular, el anexo 0 y el nombre del servicio, 24587 y como se observa acá se está trabajando con códigos. El nivel secundario de igual manera se está ingresando el código modular, el anexo y el nombre del servicio, Juan Velasco. Código de gestión, dice pública de gestión directa, ¿no? Entonces en este caso ha identificado con el código, como nos pide la cédula, ¿no? Porque si vamos a ingresar la parte descriptiva al momento de ejecutar la cédula electrónica, nos va a votar como errores y vamos a estar buscando el error, ubicando el error, ¿no? Entonces para evitar eso se les está haciendo la asistencia técnica. Ahora información general de los predios y el área general del local educativo, ¿no? En el ítem 103 nos pide cantidad de predios que tiene el local educativo. Cada director sabemos cuántos predios cuenta nuestro local educativo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, este se puede observar de que hay este, acá por ejemplo puede ser cuna, puede ser inicial, puede ser primaria y secundaria. Y aquí se ve cuatro predios, un predio, dos predios, tres predios, cuatro predios, ¿no? Entonces se coloca aquí cero cuatro. Posteriormente vamos al ítem 104, cantidad de edificaciones que tiene el local educativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que considerar en las edificaciones? El pabellón de aulas, pabellón administrativo, módulos de baño, casetas de seguridad, módulos prefabricados del aula, etcétera, ¿no? Entonces aquí se ve, se observa un ejemplo. Por ejemplo, este es un local educativo, la puerta principal se ubica por aquí. Y este, ¿cómo es que empezamos a codificar la edificación de nuestro local educativo? Nos empezamos a codificar en forma de antihorario, ¿no? Empezamos de este lado, empezamos aquí. En el ejemplo se ve, ¿no? Cero uno, E cero dos, E cero tres. Por ejemplo, acá tenemos tres edificaciones y la manera correcta de codificar es E cero uno, E cero dos, E cero tres. Por ejemplo, aquí solo este, vemos los, los salones, ¿no? Aquí no se encuentra, por ejemplo, la caseta de seguridad, el módulo prefabricado o los baños, ¿no? No se visualiza. Entonces, para hacer un ejemplo se ha codificado. Incluso hay dos ejemplos. Aquí también se puede observar, ¿no? Aquí está el otro ejemplito. Esta es la puerta principal y empezamos a codificar. No importa si sea una edificación puente de dos o tres pisos, ¿no? Mira, por ejemplo, en esta parte tiene dos pisos, pero le considera una edificación, E cero uno. Acá tiene dos pisos, E cero dos, ¿no? En esta parte tiene solo un piso, pero igual se codifica por techo, ¿verdad? Posteriormente vamos a la información general de los predios y del área general del local educativo. Las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, para las edificaciones es uno, identificación de la puerta del ingreso, el acceso principal al local educativo. Dos, el ingreso por la puerta, el acceso principal y realizar un barrido hacia la derecha en sentido antihorario. Tener en cuenta en sentido antihorario tenemos que codificar nuestras edificaciones. Aquí, por ejemplo, dice con ejemplo, codifique las edificaciones existentes halladas durante su recorrido como E cero uno para la primera edificación, E cero dos para la segunda edificación y continúe con la numeración correlativa hasta que concluya su recorrido antihorario y retorno, retorne al punto del inicio en la puerta de acceso principal. Dice ninguna edificación dentro del local educativo debe quedarse sin codificar a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos un esquema, un esquema de gráfico de las edificaciones del local educativo. Por ejemplo, en esta parte tenemos dos predios, el primer predio, el segundo predio, y aquí se encuentra la puerta principal, o la puerta principal que está en Girón las Amápolas y en antihorario empezamos a codificar. Por ejemplo, una de las edificaciones, edificación E cero uno, edificación E cero dos, E cero tres, E cero cuatro, ¿no? Cero cinco, cero seis. Por ejemplo, aquí en la ficha, en la ficha once, nos va a pedir de que nosotros, los directores, este, grafiquemos el predio y las edificaciones de nuestro local educativo. Por ejemplo, aquí este tiene dos edificaciones, edificación cero uno, edificación cero dos, y aquí, por ejemplo, esta es la parte principal, este es el Girón Choquehuanca, Pasaje Calvario, y también nos ha renombrado las áreas verdes que tiene, para la parte posterior de la institución. Este es el ejemplito o el esquema que tiene que presentar cada director de su institución o de su código modular, y si es que es un solo director o tiene un solo código de local educativo, entonces tiene que presentar de las tres, de los tres niveles, ¿no? Nos piden esta parte, en la parte superior, nos pide el código de local, tenemos que escribir correctamente lo que corresponde, ¿no? Aquí está, en el ejemplo está, y pasamos, y pasamos, por ejemplo, este, la unidad de estadística va a crear un drive, donde los directores nos tienen que, este, contener la información en PDF, ¿no? O sea, alimentar un archivo PDF del esquema y de la edificación de su nivel educativo. ¿Cómo lo vamos a codificar o cómo vamos a identificar nuestro esquema? De esta manera, la nomenclatura va a ser de esta manera, código de UGEL, código de local educativo, y F, ¿no? ¿Qué significa F? F es la foto, F de foto. Entonces, la UGEL PUNO es, el código de UGEL es 210001, código de local educativo, 056123, ¿y qué foto? Es la foto 01, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a renombrar nuestros archivos en PDF y cargarlos al drive, que se les va a publicar a cada especialista, para que puedan compartir con cada uno de los directores. Posteriormente, en el ítem 114, ¿cuántos tramos cuenta el perímetro del terreno o el área asignada en el local educativo? Dice, por ejemplo, ¿cuántos tramos? Seis tramos, dice, y acá, por ejemplo, vemos los tramos, ¿cómo se identifican? Iniciamos de la puerta principal, la puerta principal está por aquí, y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Son las líneas que vamos a trazar. Por ejemplo, en el tramo 1, vamos a determinar, o vamos a medir la longitud del tramo. Por ejemplo, tiene que ser en enteros, en esta parte, y aquí escribimos los decimales. Por ejemplo, el tramo 1, que es esta, esta parte, dice que mide 180 metros, ¿no? Es exacto, no tiene decimales. Ahora, el tramo 2, mide 150 con 50 centímetros, ¿no? Esa viene hacia los decimales. Este, aquí también se encuentra un ejemplo, ¿no? Este, el perímetro del terreno tiene cuatro tramos. Mira, por ejemplo, en este, ha identificado la edificación, y a la vez los tramos. Aquí vemos el tramo de la puerta principal, iniciamos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahora, y en la C, datos complementarios asociados a la ubicación, dice, accesibilidad. En esta parte, este, está con los ejemplos claros, este, por ejemplo, en la 1017.1, dice, traslado desde el AUGEL al local educativo, ¿cuántos trayectos tiene la ruta que utiliza habitualmente para trasladarse desde el AUGEL de su jurisdicción hasta el local educativo? Número de trayecto. Número de trayectos es el mismo tramo, número de trayectos, es el número, es el mismo tramo, el mismo ejemplo anterior, ¿no? O sea, vamos a, aquí está con los ejemplos. El local educativo se encuentra ubicado en la capital del distrito donde se encuentra la sede del AUGEL, dice, si coloca sí, pasa a la pregunta 18, que está en la siguiente hoja, y si coloca no, pasa a la, este, a la pregunta 117.3 que vendría a ser aquí, ¿no? Aquí está con sus ejemplitos y pasamos al capítulo 200 acerca de los servicios básicos en el centro poblado y en el local educativo. ¿Qué tema se va a tomar acá en el capítulo 200? Servicios en el centro poblado, abastecimiento de agua que usa el local educativo, servicios de desagüe que usa el local educativo, servicio de energía eléctrica, servicio de telefonía, servicio de gas, servicio de internet, eliminación de basura. Por ejemplo, B, abastecimientos de agua que usa el local educativo, dice, en la 202, la procedencia del abastecimiento de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, procedencia de abastecimiento de agua y nos, ahí está la descripción. El tipo de abastecimiento predominante en el local educativo, acá tenemos las opciones de marcar, ¿no? En esta parte, este, la institución dice que tiene una red pública de agua potable, entonces se marca una X. Si tiene un pilón de uso público agua potable, marcaremos una X. De acuerdo a lo que contamos en nuestra institución. Ahora, registra por cada predio el local educativo, si tiene más de un predio, ¿no? Entonces, pase a la pregunta 206. Aquí, por ejemplo, este, nos pide la empresa, la, ¿qué empresa concesionaria o administradora del servicio? Por ejemplo, en esta, en, 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 en Puno, este, es Emsa Puno. En, en, en este ejemplo es Edapal, ¿no? El número de suministro, ¿de dónde conseguimos, no? Esto está en los recibos, en la parte superior de los recibos, el número de suministro. Esa se tiene que colocar, ¿no? Ahora, venimos a la pregunta 205. El local educativo cuenta con bebederos, dice, considere en uso y sin uso. Este, tenemos que leerlo detenidamente para poder, este, ingresar la información, ¿no? En caso de que sí, vamos a tener que ver el estado de conservación. En buen estado, ¿cuántos bebederos tenemos? En un regular estado, ¿cuántas tenemos? Y en mal estado. En este ejemplo, todos están en un estado bueno y regular, ¿no? Cantidad de bebederos. ¿A quiénes se les considera bebederos? Bebederos se considera, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Esta, donde está el alumno, también se considera bebedero a esta. Y esta no se considera como un bebedero, ¿no? Esta no se considera como un bebedero. El servicio de internet en el local educativo, dice. El local educativo cuenta con servicio de internet. Si es sí, indique el número de líneas contratadas o disponibles en este local educativo. Normalmente, las instituciones educativas tenemos uno solo, ¿no? Marcaremos uno o escribir, vamos a escribir el número uno. Las líneas contratadas en el local educativo. La línea uno, ¿por qué? Porque es solo una línea, pues, contamos, ¿no? La línea se encuentra activa, sí o no. Sí. Tipo de conexión, cero dos. Y dice aquí, ver la tabla cero uno. Entonces, nos vamos a ubicar y buscamos en la tabla. ¿Qué tipo de conexión tenemos? Red cableada, red cableada de fibra óptica, red cableada híbrida de fibra óptica más coaxial. Entonces, tenemos que identificar ingresar por códigos, ¿no? Ahora, en la cuatro, empresa operadora que brinda el servicio. De igual manera, se tiene que revisar los códigos. Puede ser Movistar, puede ser Claro, Entel, ¿no? Esas son las empresas operadoras. Acá no se va a ingresar la parte descriptiva y les vuelvo a reiterar. Donde indique ver la tabla, se va a tener que ingresar los códigos. Tenemos entidad que nos va a financiar el servicio. ¿Quién nos financia? Tenemos también por códigos. En este caso, por ejemplo, puede ser el ministerio, puede ser la unidad ejecutora, puede ser el gobierno regional. En este caso, son los recursos propios de la institución educativa. Y marcamos cero siete, ¿no? Es con códigos. La velocidad que se va a contratar megabytes por segundo, considere según el recibo el contrato. Entonces, ¿de dónde sabemos? Es que, ingeniera, no sé cuánto es la velocidad. Yo qué sé. Entonces, en el recibito vamos a poder ver la descripción. La descripción de cuánto de velocidad tiene nuestro internet. En el capítulo 300, por ejemplo, en el capítulo 300, aquí se observa los muros de ladrillo, de adobe, de piedras, de mallas, de alambres, ¿no? Son tipos de muros que se puede considerar en una institución. Codificando los tramos, dice. Por ejemplo, aquí este es un esquema de cuatro tramos, ¿no? ¿De dónde se inicia la codificación de los tramos? De la puerta principal. Tramo uno, tramo dos, tramo tres y tramo cuatro. ¿En qué sentido tenemos que hacerlo? En el sentido antihorario, aquí como en el ejemplo se ve, ¿no? Se visualiza. La 300, información general del cerco perimétrico y otros elementos en el local educativo. Para gestión públicas y privadas. ¿Ya? Este, tenemos que considerar ambos sectores. En el local educativo cuenta con cerco perimétrico. Acá tenemos opciones. Si es total o parcial o no tiene. Si es total, entonces marcaremos con una X. Si es parcial, marcaremos una X. Depende a lo que contamos en nuestra institución, ¿no? Número de tramos del cerco perimétrico. Por ejemplo, acá tiene tres, ¿no? Tres. Tres tramos del centro perimétrico. Por ejemplo, en el tramo uno dice tipo de lindero. Ver la tabla uno. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? El tramo uno, ¿cómo está? Está de frente, derecho, de fondo, de izquierdo. Entonces, dice que está en la parte de frente. Entonces, ha codificado cero uno. En la longitud del tramo, ¿cuántos metros es? Dice que son veinte metros. La altura del tramo es dos punto cinco, ¿no? Dos metros cincuenta. Entonces, ahí registramos dos punto cinco. Así como está en el ejemplo, ¿ya? ¿Se encuentra en un límite perimétrico del área asignado al local? Sí o no. Si es sí, colocaremos sí y si no, es no, ¿ya? Material predominante del tramo. Ver la tabla dos, también nos ubicamos, ¿no? Si es de ladrillo, de adobe, de piedra, de madera o alambre. Pero si es de ladrillo, colocaremos uno. Si es de adobe, cero dos. Si colocaremos de piedra en bloque, colocaremos cero tres, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos el estado de conservación del tramo. Ver la tabla tres. Acá está sin daño, fisuradas leves, fisuras moderadas, con ataques de sales, agrietamiento o colapso. Entonces, codificamos también, ¿no? Codificamos el estado de la conservación. El año de la ejecución del tramo. Por ejemplo, ¿cuándo se ejecuta? El año dos mil diez, dice aquí, ¿no? Este tramo tiene acceso, sí o no. Sí, no. El tipo de acceso en el tramo, ver la tabla cinco, ¿no? Nos ubicamos también. Y así sucesivamente nos vamos a ubicar. Si nos menciona ver la tabla, entonces tenemos que ubicar y ya tenemos que suponer que se tienen que colocar códigos. Y la descripción está formada por códigos. Y esos códigos se tienen que colocar. Información en el capítulo cuatrocientos. Información específica por edificación en el local educativo, ¿no? Este, edificación, codificando las edificaciones. Por ejemplo, en esta parte está la puerta principal, están los tramos, están las edificaciones. Y acá también nos vuelve a repetir que es antihorario, ¿no? La codificación va en el sentido antihorario hasta encontrar la puerta principal. De donde iniciamos y terminamos, ¿no? Y se considera casetas de seguridad, se consideran las letrinas, se consideran los módulos. El número de edificaciones en el local educativo, dice. Número de edificaciones, ¿cuántas tenemos? Por ejemplo, acá ya, aquí en el ejemplo tiene dos edificaciones, ¿no? Edificación es cero uno, es cero dos. Y de la misma manera, ¿no? Si vemos cero uno y acá, por ejemplo, dice ver la página siete, nos ubicamos en la tabla siete y codificamos lo que corresponde. Si es sí, no, colocaremos sí, no. La edificación está compuesta por módulos prefabricados, ¿no? O sí, lo cada director sabe esa información, ¿no? Este, responder esa información. Número de pisos. En la primera edificación, ¿cuántos pisos tiene? Uno, dos, tres. Si es una, un piso, colocará un piso. Si es dos, dos. Si es tres, tres, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí vemos la mayoría de las preguntas, este, nos piden con códigos. Ver tabla, ver tabla, ver tabla, ¿no? Entonces, quiere decir que debemos ubicarnos en esta parte y colocar los códigos, ¿no? La parte descriptiva. En esta segunda y tercera parte de la tabla de edificaciones, este, mira, por ejemplo, acá no tiene, pero lo quiere, ¿no? Entonces, el estado de conservación. Aquí vemos los ejemplos. Estos son los casos que se nos va a presentar y cómo es que vamos a registrar. En el capítulo, 500, características de las aulas o espacios acondicionados como aulas, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es para características, ¿no? Los espacios acondicionados como aulas, ¿cuántas tenemos? El total y en qué estado, bueno, regular o malo, ¿no? Este, verificamos también aquí en la parte de la señalización. Estas son las correctas que debemos tener en cada institución. Salidas, este, o las zonas de seguridad en caso de sismos. Nuestra señalización, nuestra institución. Todo trabaja bajo códigos, ¿no? En esta parte. Y todos dice, ver la tabla, ver la tabla, ver tal tabla. No nos indica. Y así sucesivamente, todas las preguntas están anexadas con los códigos, ¿no? En el capítulo 600, características del resto de los espacios educativos y administrativos. Acá no se observa y en la, dice, características de otros espacios educativos o, perdón, y de soportes distintos al aula de local educativo. En esta parte solo van a ingresar o registrar la gestión pública y no privados. Entonces, ojo, este, por ejemplo, aquí, ¿no? Este, la parte descriptiva cuenta con gimnasio, coliseo, piscina, piscina olímpica, otro espacio deportivo. Creo que nosotros no contamos con gimnasios, con piscinas, ¿no? Entonces, esas preguntas se tienen que obviar, ¿no? Entonces, acá nos está indicando todo lo que podemos, este, ingresar o registrar la información. Y también nos indica ver tabla, ¿no? Entonces, revisamos de esa manera. Respecto a los espacios deportivos abiertos y espacios exteriores en relación con la naturaleza. ¿No? Este, si contamos, por ejemplo, acá el código 115. ¿Por qué código, no? Este, si tenemos losa multiuso, por ejemplo, este, este, el docente ha registrado la 115. ¿Qué quiere decir? Que tiene una losa multiuso de, de tipo de 15 por 28, ¿no? Entonces, esta parte acá en el ejemplito nos está identificando si tenemos una losa deportiva. Aquí tiene una losa deportiva. Y si tenemos dos, marcaremos 115 y vamos a describir qué tipo y de cuánto está midiendo, ¿no? Entonces, acá están las medidas. Aquí están los campos de piscina, de campos de fútbol, solo campos de fútbol para educación básica. Aquí están las descripciones. Se ve la tabla 1, ¿no? Entonces, de esa manera ingresamos los códigos y la parte descriptiva. Y en esta parte seleccionamos, ¿no? Este, con una X. Acá también, aquí también dice ver la tabla, ver la tabla, ver las carreras registradas. Dice, ¿no? En este caso no vamos a llenar porque nosotros no contamos con carreras. Y seguimos, ¿se reportó contar con al menos un espacio deportivo ya se ha cerrado o abierto? Atienda las siguientes preguntas. Dice, ¿no? Las 606, ¿algunos de los espacios deportivos ya se han cerrado o abierto? ¿Se encuentran en concesión? Sí o no. Normalmente nuestras instituciones no se encuentran en concesión. Marcaremos no. ¿Alguno de los espacios deportivos ya sean cerrados o abiertos se encuentran ocupados por alguna infraestructura portátil u otra? Dice, normalmente marcaremos no, ¿no? En la 608, al menos uno de los espacios deportivos ya sean cerrados o abiertos. Cuentan con el siguiente equipamiento deportivo. Por ejemplo, aquí puedes marcar varias alternativas, ¿no? En este caso el director tiene arcos de fútbol, tiene tableros con aros baloncesto, tiene cinco parantes de volei, net volei tiene, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos podríamos registrar. Y si no tenemos ninguna de las descripciones de aquí, entonces marcaremos las siete. Ninguna de las anteriores. En el capítulo 700, características de los espacios usados como servicios higiénicos en el local educativo. Esta, por ejemplo, este es un lavador de manos. Aquí, por ejemplo, esta es la que normalmente hay visualizado en las visitas a los centros educativos. Entonces, sí se considera como un servicio higiénico en el local educativo, ¿no? Este ejemplito. También acá está el servicio higiénico urinario para varoncitos, ¿no? En el ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos tipos de servicios higiénicos. Por ejemplo, acá está de bloquetas, de adobe y también tenemos aquí este portátil, ¿no? Al módulo. Y acá, por ejemplo, edificación E4. Tenemos que, digamos, se ha codificado como E04. Entonces, dice el número de piso. ¿En qué piso está ubicado? En el piso 1. Detalle del ambiente como servicio higiénico. Servicio higiénico para estudiantes, para docentes, de acuerdo a la necesidad o a lo que contamos en nuestra institución. Bueno, marcaremos, por ejemplo, B0. B0 nos corresponde a primaria. En este caso, comparten con secundaria, ¿no? Mira, acá está marcando secundaria. Primaria y secundaria. Y acá dice, el ambiente está condicionada para una persona con silla de ruedas. Si está condicionada para una persona con silla de ruedas, colocaremos sí. Y en caso no fuera, es no, ¿no? Marcamos y así sucesivamente las preguntas están aquí. Y si es que, como ya les he indicado, dice ver la tabla, entonces quiere decir que tenemos que trabajar con códigos. Este, ver la tabla 4. Y así están también en el siguiente, en el siguiente ítems nos piden, ¿no? Están también con sus ejemplos, cuándo son urinarios individuales, cuándo son corridos, cuándo se considera lavado de lavatorios o lavamanos individuales, corridos. Por ejemplo, este es un lavamanos corrido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se pueden lavar varios alumnitos o estudiantes. Eso sería, gracias, eso sería en cuanto a la cédula 11. Muchas gracias. Continuamos con el aplicativo que se ha implementado en la cédula 11. Por ejemplo, acá vemos, vamos a empezar con lo que es georreferenciación con el aplicativo móvil geolocal Escenso. Empezamos. El contenido que va a tener este, esta presentación va a tener introducción, características del equipo móvil, instalación del aplicativo móvil geolocal Escenso, uso de aplicativos móviles. Disculpe, profesor. No está compartiendo su diapositiva. Ay, a ver, un momento. Sí. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok, se va a tomar los puntos que ya se les ha descrito, los seis puntos importantes acerca de la georreferenciación en el aplicativo móvil geolocales, ¿no? ¿Qué es este aplicativo, dice? Geolocales Censo. La presentación es así de esta manera, se va a visualizar en sus equipos móviles de cada director cuando lo tengan instalado, ¿no? Dice que es la nueva aplicación móvil para celulares o tablets geolocales Censo. Ha sido desarrollada y administrada por el Ministerio de Educación. Para qué, para el Censo Educativo, ¿dónde se encuentra en la cédula 11? ¿Con qué finalidad, dice? Es para recoger rápido y es fácil de las coordenadas de ubicación. Vamos a obtener la latitud y la longitud, ¿no? Y la altitud de nuestro local educativo a través de la toma de una fotografía. Como se ve aquí, es donde se encuentra, ¿no? Es en el ítem 10, donde dice puntos de georreferenciación. Ahí está lo que es latitud, longitud, altitud. Como se visualiza aquí, está la institución educativa. Está en medio de los arbolitos. Dice, las coordenadas de ubicación del local educativo deben obtenerse únicamente mediante el uso de la aplicación de georreferenciación para celulares Android. El nombre que corresponde es Geolocal Censo, ¿no? Aquí, como podemos visualizar. Esa es la presentación al momento de culminar con la instalación. Se le puede compartir. Aquí está el tutorial para la instalación. Está el tutorial para el link para instalar también el aplicativo, ¿no? Entonces, todo eso se va a compartir a través de la página web de la UGEL PUNO, a través del Face. También el grupo de los docentes, de los directores de primaria, se les va a compartir estos links, ¿no? Las características del equipo móvil que debe tener, ¿no? Normalmente el director dirá, no, es que es antiguo, ¿qué es lo que debemos considerar en estos puntos para instalar en nuestro equipo? Debemos contar con un teléfono inteligente. Creo que todos los directores tenemos un smartphone, ¿no? Las dimensiones de la pantalla mínimamente deben ser de 5.3 pulgadas. Deseable. El sistema operativo debe ser Android. La mayoría de los celulares smartphone tienen, tienen Android y son de la versión 2 a más todavía, ¿no? Contar con un receptor de GPS. Contar con espacios disponibles para el almacenamiento de la información. La instalación del aplicativo móvil, ¿cómo es, no? La instalación se puede realizar desde Play Store o pulsar el link también, ¿no? Que se les está compartiendo acá en, este, se les está compartiendo en, en el chat, ¿no? El link está de color celeste hacer clic ahí y se va a instalar, ¿no? Se les va a aparecer. También pueden hacerlo a través del Play Store. En este caso, por ejemplo, están haciendo a través del Play Store y este se ubica aquí, ¿no? No, geolocal es censo, tiene que decir el, la denominación de este aplicativo. Y posteriormente nos pide instalar, instalamos y la presentación viene así, ¿no? Así, primeramente se hace así, ¿no? En esta parte, este, se visualizan locales educativos. Esta quiere decir que está cargando. Posteriormente nos visualiza esta presentación, ¿no? Este, ya con espacios solicitando información. El uso del aplicativo móvil antes de tomar las fotos, dice, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tomar? Antes de iniciar el levantamiento, debemos evaluar que la zona donde registremos con el aplicativo móvil deberá estar despejada y tener cielo abierto. Por ejemplo, ¿cuándo se va a considerar sí válidos y cuándo se va a considerar no válidos? Tener en cuenta, por ejemplo, si son válidos, colocarse frente al local educativo. Esa es una de las opciones, debe ubicarse en el lugar despejado, debe ubicarse, no alejarse mucho del local educativo, ¿no? Ejemplo de no válidos, colocarse cerca a una pared, no es válido colocarse cerca a una pared, ¿no? Como nos ha indicado, debemos ubicarnos en un lugar despejado. Ubicarse dentro del aula tampoco corresponde, no se consideraría válido ubicarse dentro del aula. Estar bajo los árboles tampoco, ¿no? Entonces, esta es la presentación que nos pide. Por ejemplo, esperar unos segundos hasta que se muestren las coordenadas. Al momento de ingresar al aplicativo, hacer clic, por ejemplo, ahí, vemos la latitud y la longitud, se nos hace cero, ¿no? Y posteriormente se nos va a ubicar la longitud y la longitud. Esa quiere decir que ya estamos en el lugar adecuado cuando se nos activa la longitud y la latitud, ¿no? Eso quiere decir que ya hemos ingresado. Bueno, el uso del aplicativo móvil paso por paso. En el primer paso, ¿qué debemos registrar en los datos? El nombre del servicio, el nivel del servicio, el código modular del servicio. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener a la mano al momento de registrar o hacer uso de este aplicativo. Debemos tener el nombre de nuestro servicio, el nombre correcto del servicio. Por ahí he escuchado o se apersonaron a la oficina de estadística e indicaron, ah, le pondré, pues, este, 70,000, X, X, 70,024, por ejemplo, ¿no? 70,024, este, Chanuchano. Así le pondré, no. Tiene que ser el nombre que está registrado en el CIAG, ¿ya? El nombre del servicio, 70,024. Si dice en el CIAG es 70,024 Chanuchano, entonces se tendrá que registrar 70,024 Chanuchano. ¿Cómo está registrado, no? El nivel educativo. En el nivel educativo, por ejemplo, acá tenemos opciones. En este ejemplo, se ha seleccionado primaria. El código modular es 052-3451. Esas tres, esas tres informaciones debemos registrar. Posteriormente, debemos seleccionar para tomar la foto. Ese es en el número uno. El paso uno, debemos tener el nombre del servicio, nivel educativo y código modular. En el paso dos, en el tomar la foto, dice, ¿no? Ahí vemos una camarita. Tome una foto panorámica y ubique tu local educativo. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ingresó ya al paso dos, que es fotos. Entonces, acá, asumo que aquí ya es la puerta principal y está tomando la foto panorámica de su institución, ¿no? Está tomando, ya lo tomó. Y seleccionas, te sale en esta parte, te sale una X y un check. Normalmente, se tiene que seleccionar check. Haces clic en check y en el paso tres, el paso tres ya es guardar, ¿no? Finalmente, pulsamos el botón azul, que es guardar. Este, en este caso, nos va a salir cargando datos, ¿no? Nos va, al momento de ingresar el paso tres, guardar, nos va a salir cargando datos, así en negrito, con letra blanquita, ¿no? Cargando datos. Ahora, si tenemos internet, se visualizará el mensaje cargando datos, indicador que la información se almacenará de forma automática en un repositorio del Ministerio de Educación. Paso cuatro, ¿no? En caso, dice, compartir datos solo sin internet. ¿Cuándo vamos a presionar el botón naranjita compartir datos? ¿Cuándo? Cuando no contamos con datos, ¿no? No tenemos internet en nuestro celular. En ese caso, se va a compartir datos. Se va a compartir datos presionando el botón naranjita. Uso del aplicativo en resumen. Primero, se va a ingresar los datos de la identificación del servicio educativo. Por ejemplo, acá el paso uno es nombre del servicio. Nivel educativo, código modular, debemos tenerlo ya ingresados, ¿verdad? El paso dos es tomar la foto, tomar la foto panorámica de nuestra institución. Y donde nos va a visualizar la latitud y la longitud. Y próximamente, el paso tres es guardar. En caso de que tengamos internet o datos. En caso no contamos con datos o no hay señal en nuestra institución, entonces compartir datos. ¿Qué quiere decir compartir datos? ¿Cuándo se va a actualizar? El día que ustedes ya compartan sus datos, no se va a actualizar la información. Hay muchos directores, pero no tengo internet. ¿Cómo voy a manejar el aplicativo? Va a ingresar de manera normal la información. Siempre y cuando ustedes presionen compartir datos. La importancia de la georreferenciación. Toma de decisiones acertadas. Va a mejorar en la planificación para la entrega de materiales educativos. Para obtener coordenadas más precisas de la ubicación del local educativo. Esas son las... Esa es la importancia acerca de la georreferenciación. A ver, les comento de que primeramente en lugares donde no cuenten con internet. O no entre la señal de algún operador que cada director cuenta. Este... Primero tenemos... El primero tenemos que activar lo que es ubicación en nuestros celulares. Ubicación. Posteriormente, los que no contamos con datos, ¿no? Entonces, este... Ubicamos lo que es ubicación. Activamos ubicación de datos. Posteriormente, ingresamos al aplicativo de georreferenciación de locales. Ingresamos nombre del servicio, nivel educativo, código modular. El paso dos es tomamos la foto panorámica, donde nos va a visualizar la latitud y la longitud. Posteriormente, guardamos y compartimos. Los que no tenemos datos o nos llega la señal de algún operador, compartimos. En caso de que tengamos datos, llegue la señal de algún operador, solo seleccionaremos guardar, ¿sí? Eso sería todo en cuanto al aplicativo móvil, ¿no? De geolocales censos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan, señores directores? Por ejemplo, acá dice, ¿no? En caso de que la institución educativa no hay internet ni en el lugar, es como ya les he indicado, simplemente activamos el GPS de nuestro celular, ingresamos al aplicativo, ingresamos... Ingresamos la información requerida, el nombre del servicio, nivel educativo, código modular, tomamos la foto, visualizamos la latitud y la longitud, guardamos y compartimos. Compartimos datos. Esa es para la pregunta. En caso de que la institución no cuenta con internet ni en el lugar, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más, señores directores? O ingeniero Abelardo, alguna que quiera acotar. Me parece que alguien que desea acotar o alguna pregunta, alguno que ha quedado un poco de vacío, pueden aperturar sus micros y estamos para escucharlos. Hay una pregunta en el WhatsApp, creo, ingeniera, dice, ya tomé foto, pero no se visualizan las coordenadas. Eso también hay que verlo. A ver, ya tomé la foto, pero no se visualiza. Hoy día he estado en lugares de Guata y Capachica y sí se visualiza automáticamente cuando ingresas al aplicativo, se visualiza la latitud y la longitud. Este, de qué institución educativa está, este, si ya la tomó la foto, ¿no? Mi pregunta sería si cuenta con algún operador, este, que tenga una señal por ahí. O no, si es que no tiene, no hay problema también, ¿no? O sea, sí visualiza la latitud y longitud, probé con datos y sin datos, ¿no? Sin datos quiere decir como que no hubiera señal en ese lugar. Sí sale la longitud y la latitud. Esa sería mi respuesta. Sí, he visto, señores, buenas noches, señores directores. Yo también hice la prueba con, en, 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 cerca de Aguascalientes, donde no hay señal. Y, realmente, sí, saca, va lo que es la longitud y la latitud. Visualiza sin datos. Ahí no hay, pues, señal de, de ninguna red, ni Claro, ni Movistar, ni Entel, ni otros operadores. Entonces, este, apenas llegué a la carretera visual y hubo el, datos, se pudo cargar, ¿no? O sea, no, no hay ningún inconveniente. Si van a poder todos, este, hacerlo. En Acora, dicen, hay un centro educativo de Acora. No hay ningún inconveniente. Profesor Wilber Mamani. ¿Podría aperturar su, su micro, profesor Wilber? En caso, digamos, que no pueda visualizar, lo que pueden hacer es, es volver a, lo, lo que hacen es, el aplicativo, lo, ¿cómo se llama? Lo vuelven, lo eliminan y lo vuelven a instalar, vuelven a instalar. A veces es problema también del sistema, del tipo de celular. Cuando no instalamos un, un aplicativo, un apega, entonces, ahí es el problema también, ¿no? Adelante, profesor, le escuchamos. Sí, buenas noches. Efectivamente, he, he instalado en mi celular, tal como indica, he tomado la foto e ingresado los datos que menciona ahí. Y no, nada, o sea, no, no aparece ninguna latitud, longitud, nada. Ah, ya, este, profesor, disculpe, este, ¿ha activado el GPS de su celular? No, eso no, no lo hice. Ah, no, tiene que activar el GPS de su celular. Ah, ya, eso es entonces. Sí, 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 esa sería la respuesta. Ah, profesor, indicarles también, señores directores, este, el ministerio ha indicado que solo tomen una a dos fotos, no más, porque hay UGELs de, de la, de la, a nivel nacional, una o dos UGELs han enviado 20 fotos de un solo nivel educativo, entonces, el ministerio ha indicado de una a dos fotos, no más. Y también, señorita, buenas tardes. Adelante, 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 profesor. ¿Aló? Sí, sí, se escucha, profesor. Buenas tardes, este, la consulta es, ¿de qué, digamos, de qué sitio, de qué parte vamos a tomar la foto, del local escolar? Ah, ya, eh, la respuesta es, este, de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hoy día he ido a unas instituciones, eh, de la puerta principal tiene que salir la foto panorámica de todas las, los salones, ¿no? En algunas está al frente, de la puerta principal al frente están las edificaciones, entonces, de esa parte se tiene que tomar. Ahora he visto otros centros educativos que en la puerta principal, al, al costado de la puerta principal está la edificación, entonces, usted tiene que ubicarse al frente y tomar toda la foto panorámica de las edificaciones. Ya, este, otra consultita, este, con respecto, digamos, a los tramos. Sí. Ya, el, el sistema permite, digamos, este, crear la cantidad necesaria de, de tramos, ¿tiene un límite, un máximo? Sí, este, en cuanto a los tramos, los tramos tienen que ser enteros, ¿no? Este, por ejemplo, iniciamos de la puerta principal con la enumeración tramo, cero uno, tramo cero dos, cero tres, cero cuatro, ¿no? De acuerdo a la, a lo que contamos en el local educativo. Ya, pero hay, hay terrenos irregulares. En el caso mío tengo veintisiete tramos. ¿Habilitará el sistema? Sí, sí, sí hay. No, no te limita el, el, este, la, la cédula electrónica no te va a limitar. Ya, porque había un problema con el, con otro aplicativo, no sé, este, cómo se llamaba el otro, igual también nos pedían que entremos por tramos y solamente abastecía hasta veinticinco tramos, nada más. Ah, ya, te limitaba. En este caso, no, estamos, este, con las nuevas cédulas y eso se está trabajando, es por ello también de que todavía no se ha habilitado, ¿no? Entonces, a partir del viernes o si no se va a habilitar a partir del lunes. Eh, no se preocupe, señor director, cualquier cosa, estamos para apoyarle mi persona, el ingeniero Abelardo. Ok, gracias. Sí, en esa parte de los tramos, eh, los años anteriores, eh, no había límite, sino que hay que fijarse bien cómo lo llamamos tramos, también. A veces, este, uno, algunos dicen, eh, los tramos, depende, empiezan a medir las aulas. Hay que ver también eso, profesor, no hay ningún inconveniente, no hay límites en ese formato que está llegando el electrónico. Sería bueno que nos visita mi centro educativo, por favor. Ya, gracias, ok. Bien, alguna otra pregunta más, creo que ya vamos a dar por culminado. Le agradezco bastante, ingeniera Vilma Escobedo, y también agradecemos bastante a los diseñores directores, eh, del nivel primario, directoras y directores, eh, del nivel primario, agradeciendo siempre el tiempo que nos han dado, eh, para darles esta asistencia técnica, orientación, sobre las novedades del, de lo que es el censo escolar, y también lo que es el formato número once, ¿no? Y también creo que viene el uso del aplicativo móvil, para que ustedes puedan dar la, la veracidad de lo que es, eh, la longitud y latitud de los centros educativos, ¿no? Entonces, para esto, eh, les agradecemos mucho, muy buenas tardes, y agradeciendo también que cualquier cosa, eh, cualquier inconsistencia que tengan en este problema, eh, en que se llama, eh, lo que son los formatos, eh, tanto el censo escolar, o el formulario once, o cual de los formatos, o lo aplicativo, estamos para servirles, como les indican los horarios, de ocho de la mañana, hasta la, a una de la tarde, y de doce de la tarde, a cinco de la tarde presencial, y también vamos a atender los, los WhatsApp y celulares. El número celular de la ingeniera está colgado en la, en el chat, eh, han colgado ya los teléfonos, la ingeniera, ahí está, teléfono, también vamos a volver a colgar de nuevo los teléfonos, y todos estos, este, formatos, también les vamos a enviar a sus, un WhatsApp, de los directores, o lo que tienen los grupos de directores, ¿no? Muchas gracias, muy buenas tardes, eh, ingeniera, adelante. Este, indicarles también, este, de que la aplicación del censo del presente año tiene como finalización el treinta de junio, o sea, que este, todo este mes tenemos full trabajo, ¿no? Y tanto para los directores, como para los estadísticos, porque también, este, este, cuenten con nuestro apoyo, este, a partir del día lunes, eh, va a estar habilitada, eh, link de apoyo, a partir de las cuatro, a seis de la tarde, para que, en, este, emitan cualquier inconveniente que tengan, ¿no? En el correcto llenado de las células electrónicas. Este, agradecerles por la participación a cada uno de ustedes, y muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.